Vale, esto es para cosas del pelotón, las armas, vale, me parece bien, tiene sentido. ¿Qué más tengo que saber de la nave? ¡Ascensor! Vale, de esto sí que lo han cambiado un poco el diseño, un poco bastante la verdad. Pensaba que iba a ser copypaste de la nave del 1, pero no. ¡Oh, tu apariencia! Vale, he gritado un poco de más, lo siento. ¿Consigue al profesor para investigar mejoras para el equipo del pelotón? Vaya, que spoiler, zacos, ¿no? Te falta alguien en el equipo. Cuando lo consigas tendrás más cosas guays. Vale. Hola, asistente Chambers. Me parece fantástico. Si no, necesito ayuda. ¿Puedo hacerlo yo solo? El placer es mío. La cosa es ser un cabrón, tras tener un poco de decencia. Llámame Kelly. ¡No! No. Yo solo me enrollo con las alienígenas, que estén buenas. Vamos a charlar. Me encanta. Hagámoslo profesional. Vamos a hablar un poco. Cuéntame tu vida. ¿Cómo está la familia? Vaya, por Dios, sepa, macho. Eres más biles... Eh... Eh... ¿Investigar? ¿A qué te dedicas, tío? Esto asistente. ¿Estás contenta aquí? Acaba de estrenar la nave. ¿Qué piensas de Cerberus? Esta organización tiene una reputación oscura. ¿Tienes preocupaciones que trabajan con ellos? No. Empezan a caer mejor los Cerberus. Lo único que es que sean tan racistas humanos, macho, no me gustan tanto. Cerberus odia a los aliens. Vale, buena pregunta. Ahí te quería ver. Parece que Cerberus quiere dominar a todos los alienígenas y la humanidad está encima. Cerberus busca por la comunidad. Pero eso no significa que sea un hombre. Mi abuela empezó a un escuelto de periódico, pero ella también le ama a los gatos. Si eso no es racismo contra los aliens, te lo he comparado con como si fueran gatos y perros. No, eso no es en conflicto con Cerberus ideas. No, o sea, con su inocencia, menudo insultaco ha metido a todos los aliens, macho. Si te oye res, te quita la cabeza, o sea, te corta la cabeza. Suerte tienes. Vamos a ver, o sea, esta gente no tendría que poder dar lecciones a Separ, macho. O sea, Separ tuvo varios encuentros con Cerberus en el Mass Effect 1. Bueno, yo solo tuve uno. Tuve que hacer más misiones, lo siento. Y no eran unas monjas de la caridad, precisamente. O sea, que Separ sabe lo que se hace, maldita sea. Exterminó un par de razas en su tiempo libre. No hay nada, no hay nada. O sea, a pesar de que he estado cogiendo cosas sin ni siquiera darle a la X. ¡Yuh, rebeldía! Rebeldía, en realidad no parece tan rebeldía, pero bueno. ¡Oh, no! No. Inteligencia artificial no la comprendo. Invento del demonio. Mira como va y la sepa. Nooo, eres así, ah, eres el demonio. Coger las orcas y... A ver, solo tengo a Separ, negro y Miranda. A ver, Jacob. Elegir, sí. Ah, las cambio de orden. Pues no estoy haciendo nada con esto. ¿Y yo qué? Estas son las que puedo usar y estas no sé por qué aparecen en gris. Dos opciones. Dos opciones. Ah, a entender. Y el proyector de arco. ¿Qué hace un proyector de arco? Descarga de alto voltaje, o sea, contra robots irá guay. Vale, o sea, Gizonde. Se puede retrocultar hasta la muerte. Todo un equipo asato. Con solo una, dar los 4 veces al gatillo. Vamos a probarlo, ¿no? En las primeras misiones no creo que tenga demasiados problemas. Escopeta, katana... Vamos a probar la eviscerato. La katana ha sido un poco floja. Vamos a probar, vamos a probar. Y tú, Miranda... No tengo opciones aquí. Pues nada, hasta luego. Muy bien, muy bien. Voy a finalizar con la nave. Hola, negro. ¿Ves? Esto no hubiera pasado en el Más F1. Teníamos un orden para hacer las cosas. Después de una misión nos reuníamos todos en una mesa redonda. Y hablábamos. Nos echábamos unas risas. Y luego cortábamos la llamada a los... A los de... A los del Consejo. Todo eso. Hasta que los matamos y eso nos jodió el plan. Pero bueno, ya nos buscamos otra cosa que hacer. Yo no el... Es un poco... Lo traté bien, macho. Ahora lo habrá pasado bastante mal, seguro. El negro me gusta, me cae bien. Tiene más personalidad que... Que está bien muerto. Cerberus ha tomado el paso. Me parece que en el Más F3 le ponían una personalidad. Pero ya era demasiado tarde. Supongo que casi todo el mundo lo mató en el 1. Me alegra tenerte a bordo. No se lo ha visto en un momento, se ha llamado. Algo trama. Guau. ¿Qué hijo de puta? ¿Tiene una habitación con vistas al motor? La envidia me corroe. Si no fuera porque toda la nave es mía. Y es la armería. O sea, y tiene también... Es parte de la armería, de hecho, ¿no? Al negro le gustan las armas, ¿vale? No es ningún tópico. Ah, vale. Esto me indica solamente que el laboratorio tecnológico es para allá y esto para acá, para que te aparezca arriba. Vale. Tengo la manera del 1 de mirar todas las putas habitaciones a ver si hay algo que si le toco me dan experiencia o algo. ¿Por qué has vuelto a inteligencia artificial? Nadie te quiere. ¿Cuántico? Vale, sepa, ¿para qué coño preguntas? Nada. Cuando un particle ocupa un estado determinado quántico, su partner entangled siempre va a entrar en el estado oposible, no importa la distancia entre ellos. Si alteramos el estado de nuestro particle, eso altera el estado de los hombres elusivos. Esto nos permite enviar datos en la forma de quanti bits. ¿Por qué son estos todos los usados? Cada pair quántico cuantico costa casi tanto como un relé caliente, y puede pasar solo un poquito de datos al mismo tiempo. Pero eso no tiene sentido. ¡Chot de banda! Vale, que no pregunten más, sepa, déjalo, déjalo. Y el caso es que si no puedo hablar con el lembrilusorio ahora mismo no me vale de nada. Había que ponía algo, SID. De vez en cuando, lo de arriba acá me pone sala de comunicaciones y no sé qué pollas. Vale, no, eso es el cartel de fuera. Esperaba poder hablar con... Vale, laboratorios tecnológicos no se pueden entrar. Se necesita un científico para poder entrar, no está... Se nos ha olvidado fregar, está todo hecho un desastre, no entres por favor. Joder, ¿podrían dejarlo abierto aunque sea para golinear? Vamos a ver el otro lado. Está cerrado de hecho. A ver, ascensor. Bueno, espérate, por... Por aquí podré hablar con Joker nada más. Me parece suficiente. Joker siempre tiene alguna cosa interesante que contarnos. Sí, sí que hay gilipolleces que buscar. Vale, vale, bien. Ya estaba yo desconfiando. Digo, no he encontrado ninguna gilipolleza a la que darle que me dé experiencia y cosas. Ah, inteligencia artificial. Seguir buscando gilipolleces es importante. Bueno, Joker, contigo quería hablar. ¿Cómo puedes conducir? ¿Por dónde coño estás pasando? Venga, dime. ¿Estás seguro de que no quieres hablar con ella? Muy bueno para ser cierto. Porque al fin y al cabo no hay una inteligencia... Dilo así sin más. No hay ninguna inteligencia artificial al lado grabando la conversación seguro. Estamos viviendo, ¿verdad? No hay ninguna inteligencia artificial al lado grabando la conversación que acabo de tener con Joker. Anda, no seas una espía cabrona. Hablemos de ti. Quiero saber más sobre ti. ¿Por qué? ¿Tienes una inquietud específica? ¿Joker y tú? Interesante. ¿Tu nombre? ¿Por qué se llama Edie? Edie es la pronunciación de la inteligencia artificial. ¿Sistema de inteligencia defensiva? Vale. ¿Joker y tú queréis rollo? ¿Tu posición? ¿Dónde estás? Mi inteligencia principal está basada en una caja blanca, ubicada detrás del barco médico. Vale, a ver si te puedo desactivar tu trabajo. ¿Qué haces para el ship? ¿Por qué se ha vuelto rojo con el comunicador? ¡Ciberguerra! ¿Por qué se ha vuelto rojo con el comunicador? Vale. No es peligroso tener algo que pueda hacer algo así en tu propia nave. O sea, de repente la hackean a ella así. ¡Ah, pues vamos a quitar la gravedad! ¡Hala! Vamos a reventar el núcleo. Madre mía. Se va a acabar liando, seguro. ¿Funciones adicionales? Míralo. La aparición en rojo, tío. Eso es ese nombre maligno que venga Dios y lo vea. ¿Qué cojones? No, si te parece. ¿Le interesa? Bueno, cambiamos de tema. Hábleme de Cerberus. ¡Guau! Otra vez rojo. ¿La Normandía? ¿Por qué reconstruirla? Eso, o sea, buena pregunta. ¡Oh, venga ya! No me sirve de nada, te voy a desconectar, hija de puta. ¿Cómo fue Cerberus Organiz? Bueno, aparte de la persona ilusiva, no veo mucha cadena de un hombre. Cerberus organiza una celda orientada. Cada uno se opera en isolación. Los miembros de una celda no reconocen los miembros de la otra. Cada agente de la celda está dirigida por un único operador. Nos llamamos la celda de Lazer, que es dirigida por el operador Lawson. ¿Cuántas celdas hay? ¿Cuántas operaciones el Cerberus running ahora mismo? No tengo un gorro en que se trata de la celda de la celda. Joder... Ah, te voy a meter por culo. Dejece artificial diseñada para ayudar. ¿Qué menos ayuda en la historia? ¿A dónde vamos? Separ, no mires al suelo mientras corres, que te vas a estampar. ¿Qué estás mirando, tío? O sea, vas corriendo con el cuello torcio. Estabas mirando algún lado en el suelo, algo interesante. Vamos a ver, vamos a otros pisos ¿Y esto qué es? ¡Oh no! Ha vuelto ¡Cállate! Alojamientos del capitán Alojamientos de la tripulación Ingeniería, el motor que hemos visto antes Vamos primero a ver El garito que me han preparado, ¿no? A ver dónde duerme A ver dónde duerme Separ ¡Ah! Mira, se ve cómo sube el ascensor Las animaciones Molan bastante Aunque hay más que en PC Y tardan más que en PC Cosa que es comprensible Por lo menos No es siempre el mismo relé de masa Una y otra vez La oscuridad A ver qué me habéis preparado ¡Oh no! Es ID Tienes un loft Separ Vale, aquí puedo mirar esto del equipo Interrogación, si se reconocen perfectamente las Las siluetas que ponen ¡Wow! Por lo menos aquí no ponen las siluetas ¿Cuánta gente puede llevar aquí? Una, dos Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve ¡Doce! ¡Doce! Por cierto, esto Creo que lo tengo con los DLCs Creo que hay un par de personajes Además de los normales El juego de prestado Si no lo sabéis O sea que No sé exactamente las cosas que tiene Mejoras Nada Bah Tutoriales y gilipolleces No me interesa Esto, personalizar Esto sí que es lo La armadura Guau, guau, guau ¡Qué cosa más fea! Eh ¿Qué cojones? Vale Definitivamente tengo los DLCs O sea Porque esto Dudo que venga con el juego normal La armadura de Asalto Cerberus Es feísima ¿Vale? ¿Con casco o sin casco? Evidentemente sin casco Pecho cruce del N7 Aquí no tengo nada que elegir Hombre, del N7 Se puede personalizar Un montón Material Anda Oh Puedo cambiar los brillos Así como estaba Está bien, ¿no? Oh No me fastidio Dios santo Puedo cambiarle el color ya Armadura dorada ¿Sabes? No, no, si Tiene más opciones Para tunear Que los coches, macho Vamos a dejarlo como está Tranquilo todo Nos parece bien Vamos a dejar la armadura como mola Detallicos asquerosos Vamos a dejarlo quieto Vamos a dejarlo quieto Me pueden las gilipolleces estas, macho Ah, y puedo cambiarle el color al patrón No, tío Es que la armadura de Separa Así Esta, la típica Me mola No sé a vosotros Pero a mí Esta La de Más F2 Me gusta bastante tal como está Vamos a dejarlo Vamos a dejarlo Aspecto informal Oh, Dios santo A la moda Estúpidos logros Me tapas la cabeza de Separa Oye, macho, tío Parece que es un traje de gala ¿A cuento de qué? Así informal Estoy listo para el futuro posapocalíptico De las películas de Waterworld Y cosas así Madre mía, tío Aquí parece Un señor, macho Vamos a dejarlo Vamos a dejarlo quieto Vamos a dejar las cosas No vamos a dejar de tocar Las cosas de tocar Y vamos a dormir en la cama esta Seleccionar música El despertador Está guay Pérdida de tiempo más Medalla de honor Disculpa ¿Dónde estaba la...? Creo que estaba en el piso de arriba Medalla al honor ¿Dónde pone...? Aquí es ¿Qué son los trofeos que tengo? Salva a tu tripulación de ataque a rayador Sí, vamos, o sea Recluta a la asesina Te lo pone a la justiciera La acuariana Aquí nos han molestado Te dan logros por reclutar a la gente Y por un montón más de gilipolleces Pero se dice la armadura Que al final no le toca a Ona Pero bueno Mientras se ha colado Vale Ya hemos visto todas las gilipolleces Que teníamos que ver Ay, no, espérate Que aún me quedan dos pisos más por visitar Vamos a hablar con la tripulación Venga Vamos a hablar con la tetona esta Hasta que me acuerde Cómo se llama de verdad Miranda Miranda Vamos a hablar con Miranda A ver si tiene algo medianamente interesante Que decir Lo dudo mucho La armadura es céptico Pero No sé yo Si va a tener muchas cosas que decirnos Después de la primera misión Podríamos Pasar el tiempo de carga Cuando sacarán consolas con discos duros Grandes de verdad Como para poder Como para poder Guardar O sea Grabar la informa Descargar el juego No sé O sea Pero con discos duros buenos Porque el disco duro Era el Play 3 Yo lo tengo petado ya Y este juego Me parece que requiere instalación Hola gente Que sois demasiado poco importantes Como para tener conversaciones conmigo Por lo menos Tenéis una Una garrafa de agua De esta guay Dispensador de agua Nada Esto lo han cambiado Tú eres el cocinero ¿En qué puedo seguirte? Pues cojones Vete a la cocina Y hazme un sándwich ¿Necesitas algo? ¿En qué puedo ayudarte así? Consígueme comida ¿Qué dice? ¿En serio? ¿Me va a mandar una misión De conseguir comida? ¡Dame la lista! Nada, nada Ya está bien No parece que estés trabajando Muy duro De todas formas Pero bueno Oye Por lo menos tenemos cocinero Creo que en el Mass Effect 1 No Se alimentaban del aire En serio Dejarme entrar a los sitios Me cierran las puertas En mi propia nave Esto es lo de la enfermería Esto estaba aquí antes también Han cambiado el diseño Ahora es más guay Pero está en el mismo lado Oh no ¿Por qué? Sí Cállate Oh no Eres la misma ¿En serio? ¿En serio? ¿Por qué? Está en la mitad De mi antigua tripulación Solamente la gente Que no importaba Está aquí de vuelta ¿Os han lavado el cerebro En masa a todos? Necesitas algo Eso lo estaba diciendo Se parece bastante Han hecho un buen trabajo En recrearlo en un buen día Vaya por Dios Tus drogas personales ¿En serio? ¿En serio? Eh, eh Tengo que salvar la galaxia La galaxia No conseguirte una puta botella De brandy Te la voy a conseguir Pero Joder macho ¿Por qué coño Te has unido A Cerberus? ¿Y cómo sabías Que la iban a revivir? ¿Quién te ha dado Esa información? No comprendo Tío Ni siquiera nos llevábamos Tan bien Hablamos tres veces En todo el juego Pues supuestamente la nave Esta era la más suavecica Así que Mira Eh Mejor no volvemos A hablar nunca ¿Por qué traen nada más Que a los A la gente de la tripulación Que no me importa una mierda? Venga Oh no Déjame Solo quiero desactivar La inteligencia artificial ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Que se estampé la nave? No será la primera vez Bueno Si Esta si Pero hay que estrenarla ¿No? Vámonos Al otro lado Va Ingeniería Ahora me dirán No No puedes entrar aquí Hasta que no tengas a Tali O algo así Ya lo verás A ver Te dijeran algún acceso Con lo que me gusta Golimear Y perder el tiempo Madre mía Me están quitando El placer De De hacer el Estúpido por la nave Que así por lo menos Lo hago todo de una Y luego ya no tengo que hacer Mucho más el estúpido Porque ya es donde están las cosas Pero oye Es el Es el vídeo obligatorio De hacer el tonto por la nave Algún día Muy bien Muy bien Los tiempos de larga son de museo Uh Logros por Por hacer Por Golimear las cosas Escaleras ¿Qué es esto? ¿Y Joker qué? Madre mía He desconsiderado Vamos a ver Lo que hay aquí abajo Y si Joker le gusta pasearse por aquí ¿Qué hacen? Si es Tali O el pobre hombre De verdad Mucha falta de consideración No, no puede ser No hay nada Aquí habrá algún NPC En algún momento seguro Para dar alguna conversación Probablemente Tali Que le gusta mucho la maquinaria O eso O estará aquí Como la otra vez Que estaba siempre colimeando ¿Dónde? Me habéis cambiado mucho el motor Ahora está bien encerrado Antes parecía que estaba ahí ¿Ah? No No Despertar No escuché un oficero En la de Yo llevo este ship militar ¿Tienes que crees que es solo? Sí, señor No, señor ¿Qué pasa con él, señor? Addy ¿Quién eres? Soy el ingeniero Ken Donnelly En el control de los sistemas de control de poder Este es Gabri Ese ingeniero Gabriela Daniel En realidad Estoy responsable Por el sistema de propulsión Vale Despedidos los dos Entonces llamaré a Tali Seguro que lo puedo hacer Toda sola Ey, no son Son un poco nuevos Me gustaba más el viejo Que teníamos en la primera Normandía Tenía Contaba batallitas Ahí de De naves con las que había estado ahí A lo MacGyver Con un chicle y un destornillador Reparaba las naves Y cosas así Eh ¿Necesitáis algo? ¿Estás bien? No puedo complicar Solo esperaba que no tomara tan tiempo Para calibrar los FBA Pero Kenick Estás compliciado ¿Qué tipo de problemas has tenido? Cuando se creó El diseño de Normandía Se quedó un poco Con las FBA Couplas No te preocupes Con la inteligencia Pero Hay una serie de Attenuadores En el sistema primario de la transferencia Que canela el campo Lieutenant Te preocupas El comandero Con la inteligencia En fin Si tuvimos T6 FBA Couplas Estabas Nosotros Hacemos un montón de Más Tienes ¿Qué tipo de problemas ¿Por qué no hay algo así Estabas Probablemente Es un diseño Descrito La eficiencia No es un problema Es un problema Es un problema El modelo T6 Puede ser difícil Para encontrar Las dinámicas Estabas Continuaron Las dinámicas Probablemente Pueden encontrar Estos en los mercados Omega Pero No tenemos No tiempo Para asegurarlo Puedo preguntarles Cómo se emitieron No me importa Cómo se emitieron Estos dos En Cerberus ¿Qué opinión Tenéis sobre Cerberus? ¿Qué opinión tenéis En realidad No sabemos mucho De la organización Aparte de los normas En el centro Sabemos nuestra misión Y quién está en cargo Vamos a meter A los colectores En los bolsos Eso es suficiente Para mí ¿Estás instalado bien ¿Estás instalado bien? Lo siento Lo siento Me he equivocado Omega Vale, sí El mercado de Omega Que te pires No hay que decir No hay que decir No hay que decir No hay que decir Que saben que voy a golismear Por todos lados Cállate Inteligencia artificial Es que Lo ponen a lo cabrón Lo ponen en sitios recónditos Donde saben que voy a darle Para ver si me dan Experiencias Y gilipolleces De esas Pero no Oye Hay una cosa roja No tiene buena pinta Vale, son luces Que no sé para qué sirven El motor parece bien Dios, tiene pinta De estar Que el humo Este es como Refrigeración Macho Y queda algo Bastante guay Así a que no se Sobrecalente el motor Que si no la liamos Bueno, vale Ya me recorrió Toda la nave Para nada Sabía que no iba A conseguir gran cosa Pero Ya sé dónde está El motor Oye Y no puedo Y no puedo ponerme A trastear todavía Con inteligencia artificial Lo cual es una lástima Pero bueno Puesto de mando Venga Vámonos por ahí A la galaxia Tenemos que ir a Ciudadela Me parece Si no recuerdo mal Y a Omega En el mercado de Omega Tenemos una misión Gilipollezca de estas Para arreglar la nave No sé A lo mejor las misiones Estas de mejorar un poco La nave Son un poco importantes A lo mejor No sé A lo mejor tiene alguna repercusión Lo dudo Parecen un poco Misiones gilipollezcas Pero oye Al principio Las misiones gilipollezcas Significan dinero Y experiencia Así que Tal vez me venga bien Intentaré Todas formas Hacer más misiones Gilipollezcas Que no En el Mass Effect 1 Que prácticamente Pasé de ellas Un poco como la mierda Y no es la mejor forma De hacerlo Oye Pero Hice la misión De Rex De Lealtad de Rex Con eso me vale Bueno 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 He recibido un mensaje Si todavía no hemos despegado En serio En serio 3, 4, 5, 6, 7, 9 mensajes Pero que es esto La mitad tiene que ser spam Por lo menos Ups No lo he leído Ups Vaya Era lo único que me parecía importante Mensajes archivados Anderson Si por qué vas a dar Y sigues con vida Quiero que vayas a hablar conmigo A la Ciudadela Han cambiado muchas cosas En los últimos dos años Gracias a ti Estamos en la cima Eh Anderson Vamos Con Anderson Ni que quiero hablar Vale Vamos a ver Vamos a leer los mensajes Ocupate del choque Con no sé quién Hemos alcanzado un rato Con Militares Terminus En Omega Vale Omega tengo que ir Ya iré después Leído Ha desaparecido No sé qué Una Cuántas misiones Me están dando Tío Armadura de sangre De dragón Eh Sí Eh DLC Nada Proyectos de arco A lo mejor también es DLC Vale Esto parece que son Madre mía ¿Todos estos son misiones Que tengo que hacer? Bueno Armadura de asalto Vale Estos son Estos son Estos son DLC Cosas del DLC Localizada Zona de impacto De la antigua Normandía Creo que la tiza Importante Vaya que sí es importante Aunque 20 tripulantes Sin localizar Dios Todos cadáveres ¿Dónde han dicho? Sigo siempre Donde he dicho A la alianza le gustaría Honrar dicha nave Con un monumento Vale Sí pero no me estás diciendo ¿Dónde? Yo no he visto Que me haya dicho Un planeta Ah vale Sistema de amada Vale En sistema de amada Este parece interesante Voy a dejarlo Sin leer Para saber Que los tengo que hacer Y el resto Ya me da Bastante igual Muy bien Pues Vamos a hacer una cosa Vamos a dejarlo aquí Y ya empezaremos Con lo interesante El próximo día Vamos a recorrer Planetas de forma aleatoria Voy a guardar Voy a guardar Voy a guardar Voy a guardar Que a veces me voy a guardar Y pasa lo que pasa Voy a crear nuevas partidas Allá cholón Que como pierda algún día Los datos del vídeo Pueda volver atrás Vamos a echar un vistazo A la galaxia De todas formas Quiero ver Cómo está organizado Mucho me ha Cambiado Hostia 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 Yo al futuro Inteligencia artificial Esto no lo tenías planeado Madre mía Pues no No han hecho Anda que no me han dado Gilipolles para hacer ¿Nos podemos meter al sol? Vaya que si podemos Macho Y lo único que cambia Es el 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 efecto de lente De iluminación de lente Así Bueno vale Podemos estamparnos Con el planeta No Bueno Me parece que tenemos Mucho que explorar aquí Vamos a dejarlo Oh este es Es el relé de omega Estamos en omega Oh me ponen las misiones Directamente Recruta al profesor Al veterano Y a arcángel Y además En comprar no se que Para los de abajo Vale pues Vamos Vale vamos a dejarlo aquí Definitivamente entonces No puedo darle a pausa Bueno pues nada Lo dejamos aquí Nos vemos el próximo Día No se cuando será Bueno Estos vídeos van a ir Más o menos regularmente Así que en el próximo capítulo Nos vemos ¿Vale? Hasta entonces Adiós